Y llegamos a Medellín y aquí también está Monstruos en Red. Y ahora veamos cómo los paixitas nos hablaron acerca de su contacto con la tecnología. ¿Quién quiere ver Monstruos en Red? ¡Ya! Seguimos en nuestro especial de Monstruos en Red desde la ciudad de Medellín y me acabo de encontrar a un amigo que además de guapo es un duro en cuanto a las buenas prácticas y el buen uso del internet. Su nombre es Edgar y tiene 10 años. Edgar, bienvenido a nuestro especial de Monstruos en Red. Gracias. Si llegamos un día y estuvieras tú y de pronto no hay un adulto por ahí alrededor o de repente sí está y está ocupado con alguien más, por ejemplo en el café internet y llega un extraño y se conecta a través de Facebook contigo y te pide alguna de tu información personal, tu dirección o de pronto una foto incluso como para verte, ¿tú qué le tienes que decir? Yo le digo, no, lo siento pero es que yo no le doy información personal o de otras personas a gente desconocida. Muy bien, Edgar, la tiene clarísima definitivamente. Y por último, Edgar, te voy a dejar con el micrófono y tú le vas a dar un saludo a toda la gente que está viendo Monstruos en Red. Un consejo es que nunca le den información personal a extraños a través de las redes sociales como contraseñas, nombres o fotos. Plaza Sésamo Monstruos en Red es una estrategia resultado de la alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Canal 13, Plaza Sésamo y con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y de la mano de Elmo, Lola, Pancho y Abelardo, descubrirá con los niños de Colombia el maravilloso mundo digital y enseñará las buenas prácticas que debemos tener en la red. Y todo en coordinación con EnTIC Confío, la estrategia para generar hábitos de confianza y seguridad en las TIC y el plan Vive Digital. El año pasado se empezó a crear una estrategia en la que se hicieron cuatro comerciales con figuras públicas colombianas y este año tendremos muchas más. Aquí hay una delante. ¡Mijael, Mijael! ¿Lola y Elmo van a salir a jugar al parque? ¿Quieres venir con nosotros? Sí, 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 sí. No, 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 en este momento no puedo, estoy muy cansado, gracias. Elmo conoce unos juegos que van a dejar a Mijael lleno de energía. ¡Mijael tiene la lleva! Elmo tenía razón, este juego me ha dejado recargado de energía. Y ustedes, por muchos videojuegos que tengan en casa, no olviden lo delicioso y saludable que es salir a jugar. Hasta aquí llega la gira de nuestro especial. Estuvimos en Bogotá, en Barranquilla y en Medellín. Y ustedes no se despeguen del Canal 13 porque pronto tendremos mucha más información de Plaza Sésamo, Monstruos en Red. ¡Chao! Ha, 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 ha!